Oigan, pues hoy vamos a hablar acerca del Game Boy Color. No, no estamos en Uno Cero Gaming, pero ahorita les voy a decir por qué. Porque muchas personas consideran que esta es una de las primeras computadoras de bolsillo. Este fue uno de los primeros dispositivos portátiles a color. Y salió el 21 de octubre de 1998. Sí, muchos de nosotros los conocimos por los juegos de Pokémon. Y una de las principales características que vendía la línea Color es que los juegos ya eran a color, precisamente. Entonces, esta consola prometía muchísimo. Hasta que muchas personas y con justa razón decían pues sí, sí es a color, pero tengo que estar en la luz, como que no se ve tan bien. Pero eventualmente te acostumbrabas a eso. Tanto que hoy en día siguen siendo unas consolas muy cotizadas y las puedes modificar. Y ahí es donde te das cuenta que el Game Boy Color realmente era color. Solamente que las pantallas no habían alcanzado la tecnología que tenía este dispositivo. Porque lo interesante era la motherboard, el procesamiento de color y los cartuchos que eran compatibles con toda esta tecnología. Pero la pantalla no podía seguir ese ritmo y por eso se veía así a color, pero al mismo tiempo como blanco y negro. Todos los que tuvieron un Game Boy Color, bueno, saben exactamente de lo que hablo. Y lo que cambió mucho en este dispositivo, a diferencia de sus antecesores que fueron el Game Boy Pocket, el Game Boy Original, bueno, fue simplemente que muchas personas lo empezaron a comprar porque se había publicitado mejor. Sí, la publicidad jugó un papel importantísimo con este Game Boy Color. Lo veías por todos lados, había distintos juegos para él y pues, seamos honestos, todos, todos quisimos uno en Indus. Y esa tecnología tan impresionante para su momento era una gama de colores de 8 bits. Sí, 8 bits iban a cambiar el mundo como lo conocíamos en ese entonces. También tenía una unidad dedicada para procesar y también para gráficos. Entonces, por eso les digo que era una computadora de bolsillo. Incluso tenía memoria RAM. Sí, muchas personas no saben que este dispositivo tenía 32 kilobytes de RAM. Sí, no era nada, pero en ese momento significaba mucho. Y todo esto se acompañaba con los típicos cartuchos de Nintendo y también innovaron en un aspecto que hasta la fecha seguimos exigiendo mucho. Y ese aspecto es la retrocompatibilidad porque podías utilizar todos los cartuchos de tu Game Boy Original en el Game Boy Color. No todos iban a ver a color, pero los podías utilizar entonces no tienes que tirarlos, no tienes que ir a comprar juegos nuevos, podías utilizarlo con lo que ya tenías. Señores de PlayStation. Incluso no fueron los primeros, pero sí fueron unos de los pioneros en cuanto al multiplayer porque esta consola tenía la capacidad de conectarle algo que se llamaba el Link Cable. Solamente era compatible con algunos juegos, como por ejemplo Pokémon. Podías conectarte con otras consolas del mismo tipo, con el mismo juego y jugar con alguien que estuviera al lado de ti. Entonces, esto era una locura porque podías jugar juegos que eran destinados para que los juegas solo, pues en pareja. Así que el Link Cable también innovó en cuanto al multiplayer. Debemos mucho, más de lo que creo. Incluso tenía pequeños detalles que por desgracia no fueron publicitados de la manera como debían serlo y que eran innovadores para la época. ¿A qué me refiero? Bueno, el primero era el infrarrojo. Era un método de transmitir información que después vimos en teléfonos años más adelante donde podías transferir tus canciones, tus datos. Bueno, el Game Boy fue uno de los primeros, cosa que muchas personas no saben. También tenías una entrada de 3.5 por si querías jugar de manera personal y no molestar a los demás porque ya sabemos que el soundtrack de muchos juegos retro es excepcional. Zelda, Pokémon, ya saben a lo que me refiero. Y por último, tenía un detalle oculto que hasta la fecha les aseguro que muchos usuarios retro no recuerdan. Y eso es que lo puedes utilizar conectado a la corriente. ¿Sí? ¿Te habías quedado sin baterías? Bueno, pues tenía una entrada para un adaptador de 3 volts. Entonces le puedes quitar las baterías y listo, no gastabas. Eso es algo que también debieron haber publicitado porque la verdad hubiéramos ahorrado mucho en baterías y hubiéramos contaminado mucho menos. Pero también gracias a eso también empezaron a surgir mucho otras tecnologías como lo fueron las baterías recargables. Porque en esa época ya había algunas opciones y pues la mayoría se empezaban a utilizar en dispositivos como este. Entonces, ¿por qué hasta la fecha siguen siendo tan populares y tan caros? Bueno, número uno por la nostalgia porque creo que a todos nos gustaría tenerlo como una pieza de exhibición en nuestro Zero o yo incluso en la sala 7, una sala geek. Pero no solo por eso. Los puedes modificar y hasta la fecha se pueden convertir en una locura. ¿Qué tipo de modificación? Bueno, lo puedes modificar al grado de que le puedes poner una pantalla IPS sí, como la que traen algunos teléfonos modernos con brillo regulable y puedes aprovechar todos los colores que no veías cuando eras niño. Y no solo eso. También hay kits dedicados para que desaparezcas esta tapa de las baterías y simplemente le pongas una batería recargable. Lo conectas a través de USB-C y listo, tienes un dispositivo completamente moderno. Por supuesto, todo esto toma tiempo, esfuerzo y pues no es para cualquier persona. Así tienes incluso que cortar y soldar algunas cosas. Es para entusiastas, pero muchas personas lo hacen. Incluso, pues yo tengo algunos Game Boys modificados que yo arme. Por último, otro aspecto que le debemos mucho a esta consola son las ediciones especiales. Porque incluso llegamos a encontrar cosas como esta que tenemos por acá de Pokémon, la cual, si tienes una original ahorita, puede valer muchísimo dinero. Y en ese entonces eran cotizadas porque solamente sacaron ciertos números. Hay otras de la Gold, de la Silver, de Pokémon, había una de Zelda. Bueno, había varias versiones que eran únicas y después se cotizaron muchísimo. Y eso lo empezamos a ver más adelante. Incluso se transmitió a teléfonos celulares. Muy bien, pues eso fue un pequeño paseo por la nostalgia y en una tecnología que nos ha aportado muchísimo. Porque, aunque muchas personas no lo quieran admitir y no lo quieran creer, le debemos las computadoras portátiles y posiblemente los teléfonos móviles a esta consola. Pónganos un comentario en la parte de abajo si tuvieron un Game Boy, si quieren uno, modificarían el que tienen o simplemente comprarían uno para modificarlo. Y quién sabe, si a muchos de ustedes les interesa, incluso podríamos hacer una guía aquí en 1.0 de cómo modificar tu Game Boy. Muy bien, pues recuerden que aquí en 1.0 revisamos literal todo tipo de gadgets, desde lo más nuevo como un Apple Watch hasta lo no tan nuevo como un Game Boy. Si toda esa onda les late, no olviden suscribirse. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video. ¡Ah! Y también recuerden que tenemos 1.0 Gaming donde también hablamos de puros videojuegos.